Todos los detalles del nuevo programa de Pampita Todos los detalles del nuevo programa de Pampita Una suma de cosas personales, la aún dudosa separación con Pico Mónaco, principalmente, la hicieron estallar de la peor manera, no quiso volver a la tele por un tiempo. La modelo conducía Pampita online por Telefe cuando, a mediados de año, decidió dejar su ciclo. Desde Rusia, la modelo dio vueltas y se mostró indeciso hasta el final. . Hasta llegó a pedir que le permitieran cerrar su show como corresponde y despedirse de su audiencia, pero también plantó a la productora y jamás asistió al cierre. . Todo parecía un caos. Sin embargo, hoy la realidad es otra. . Dos rumores sobre un posible juicio de Cuarzo, la empresa de producción, quedaron desmentidos. . Según confirmó el portal de noticias Exitovina, Caro llegó a un buen acuerdo con Cuarzo y tendrá a la tan deseada revancha. . La morocha desembarcará en un nuevo programa por la pantalla de Netelevisión, una señal que lanzará a perfil. . . En esta oportunidad, hará un programa de entrevistas que debutará en la primera semana de octubre. . . Saldrá por las noches, aún no se sabe si a las 21 o 22 horas, y si tendrá una salida previa por el canal online XO antes de llegar a Netelevisión. .